bueno gente admití una nueva actualización el 30 de enero de este mismo año de 2024 de insurgencia vale para la nueva generación en este caso lo estoy grabando en play pues hay un parche gratuito para la play 5 vale lo podéis ver a la derecha a 4k 60 fps así que tiene buena pinta vale solamente hago este vídeo para aquellos que compraron insurgencia y en play 4 y que lo tengan abandonado como yo lo he tenido básicamente pues que sepa que hay un nuevo parche un parche de neige vale la nueva actualización que podemos jugar al juego 60 fps a 4k así que bueno yo supongo que en equipo también estará vale así que bueno espero que guste y a viciarme yo la verdad que había viciado no cuenta muchas partidas y que bueno a viciarse